Uno de los más temidos jefes paramilitares de los años 90, conocido como Alex el Higuano, se confesó ante sus víctimas, les pidió perdón y contó una de las verdades más crueles de la guerra, que en el Catatumbo hubo hornos crematorios para desaparecer cadáveres y no causar problemas a los militares que compartían con ellos las zonas. El ex jefe paramilitar conocido como el Higuano, temido en las peores épocas de las masacres, relató descarnadamente a los asistentes cómo y por qué la SAUC de Carlos Castaño desaparecían los cadáveres de sus víctimas. Los comandantes de la Fuerza Pública decían, no me dejen, así crudamente, no me dejen tantos muertos en la ciudad o en el pueblo, desaparezcanos, para que a ellos no les quedaran las hojas de vida. El Higuano, cuyo nombre de pila es Jorge Iván La Verde, pidió disculpas a las víctimas por el inmenso dolor que les causó, desapareciendo a sus familiares, y contó que los cadáveres de sus parientes eran llevados al lado venezolano de la frontera y que otros fueron incinerados en hornos para la fabricación de ladrillos. Hornos crematorios a la usanza nazi. Cuando llevaban a una persona allí, se ejecutaba y la desaparecieron ahí. Eso ha sido lo más triste y lo más doloroso, porque muchas personas de esas están plenamente identificadas y las víctimas han preguntado qué pasó con mi familiar. Para la fecha contábamos con Armando Rafael Mejía Guerralia Hernani y decía, esa persona fue incinerada, fue de las que se le dio muerte y fue incinerada. El iguano cuestionó el proceso de justicia y paz al que se acogieron los grupos paramilitares en el gobierno Uribe para desmovilizarse. Y es un grupo grande de muchachos que están en cárceles donde ni siquiera lo sacan a ninguna audiencia cuando mandan documentos a decir que quieren hablar. Y dijo que en el Catatumbo hay entre 50 y 100 fosas comunes regadas en la región de víctimas de los paramilitares, pero que a los comandantes que saben su ubicación y que quieren hablar, pareciera que les han aplicado la ley del silencio. No entiendo por qué muchos de los miembros de las AUC, comandantes, y que ellos mismos lo han dicho, que tienen conocimiento de dónde hay fosas y que participaron con sus hombres, no entendemos por qué no están postulados. O sea, como si la verdad de ellos no importara. El iguano dio estas declaraciones en el foro Hablemos de Verdad, organizado por El Espectador y la Embajada Alemana. En el conversatorio participaron además representantes de víctimas y desmovilizados de las FARC. El iguano, que cumplía órdenes de Salvatore Mancuso, dijo que espera que este haga también su aporte a la verdad cuando regrese al país de Estados Unidos donde cumple pena.